bueno mis amores y hoy que le tengo sabe que esta semana vamos de potaje y en esta ocasión vamos a uno de patas de gallina asegúrese bien mis amores que lo lleven al hacerse un manicure y destacamos todas las uñas lo lavamos bien están bien limpias por aquí tengo salsa de tomate tengo dos cucharadas de sofrito tenemos pimientos rojos verde y anaranjado tengo por aquí un poquito calabaza una cebolla para que tengo dos habaneros esto es opcional no sólo tienen que poner solamente de uno con semilla y bien el otro está limpio sin semillas un plátano maduro una zanahoria un pedazo de repollo pero tengo una papa y tres alboritos de brócoli pero aquí tengo los condimentos que tengo lo que es el orégano el comino la pimienta el sazonador de pollo y por ahí uno de tomate porque tengo las habichuelas después de 185 sobre sitios paquetitos de habichuelas proponen el freezer y por aquí tengo lo que es cilantro todo esto lo vamos a picar y yo lo que voy a hacer es que poner mis patas aquí están mis patas vamos a poner por aquí y por aquí tengo agua que voy a hacer yo voy a poner las patas mientras yo pico todos los ingredientes porque pueda que las patas hiervan unos cinco minutos le botamos esa agua y ponemos agua limpia porque no sé yo siempre lo pongo al vino un ratito para que bote como el sucio y después con agua fresca así que voy a dejar que por lo menos cinco minutos y mientras tanto pico todos los vegetales aunque por aquí tengo mi perdura y lo que vamos a hacer lo siguiente aquí yo tengo un platito voy a picar esto del brócoli por aquí y ahí está lo echamos en todo esto lo echamos aquí en el platito también vamos a picar nuestro habanero esto es opcional no sólo tiene mis amores ahí miren yo y vamos a picar todos los pimientos nos hemos ido mi hermana me llamó siomara ahorita hablando con mi hermana siomara me dice que vas a hacer yo le digo el potaje de patas y estamos hablando del potaje que hacen en la biblia me dice tendría carne o era de solamente de verdura llegó buena pregunta eso no lo dice la palabra así que yo realmente no se creamos tenía cabros allá antes usábamos lo que era la oveja a lo mejor era de carne de oveja ok vamos para acá vamos por esto por aquí para que ustedes vean y aquí voy a aplicar en pedacitos pequeños lo que es el plátano este plátano está medio pintón ok la calabaza igual la calabaza vamos a aplicarla yo siempre la pico en pedacitos no muy grande no muy pequeño este potaje cada vez que hago un potaje le echo algo nuevo por ejemplo ahora le eche un plátano maduro y al próximo que haga lo voy a echar maíz ahora todo esto voy a aplicar la cebolla y la cebolla no la pico en la mano ayer ayer no hice potaje porque me había sobrado un poquito lo que dice fue hoy voy a hacer un poquito arroz blanco ayer lo que dice fue que yo cogí el pico que me había sobrado lo puse en el blender y se como como un puré y me dice de que es este lo mismo de carne de de carne de cerdo pero quedó bien rico entonces la zanahoria la picamos en 4 y la pica la zanahoria la pica que ustedes desean ahí está y uno para allá y uno para acá me encanta porque una olla cruda y este pollo se queda así también lo echamos aquí ahí está todo ya pueden ver tenemos todo ya picadito ahora bien perdón ahora bien ya tenemos mire usted con una zanahoria la pica así es delicioso así que vamos a esperar 5 minutos de la cocción de la pata echamos agua fresca y ponemos todos los zanahoria muy completos ok ok mis amores ven el sucio a lo que yo me refiero es a esto ok ahora yo esta agua la boto y pongo agua limpia así que voy a botar esta agua y regreso lo que vamos a hacer es que la vamos a limagar bien ya pueden ver que la lavamos bien vamos a botar esta agua y ponemos agua limpia y la vamos a llevar otra vez a cocer por esta vez con todas las verduras las habichuelas y todo ok vamos a ponerle ahí bastante aguita recuerden vamos a hacer un potaje ahora lo llevamos otra vez a hervir y regresamos ok que pusimos nuestras patas otra vez y en esta ocasión les voy a echar lo que son los condimentos ok vamos a poner los condimentos por aquí ahí están y vamos a ponerle la verdura porque según se van ablandando las verduras se terminan de ablandar las patas vamos a ponerle también la mitad de lo que es el cilantro vamos a ponerle las dos cucharadas de sofrito ahí y la salsa de tomate esto se cocina todo esto no es que hay que espérate no 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 ustedes les hamburguesa como digo yo eso ahí cuando eso empiece a hervir entonces yo he hecho lo que son las habichuelas y porque las habichuelas y no necesitan ablandarse los que no les gusten miren lo que les gustan las patas guisas así también con estos ojos blancos mis amores esto lo hace ok ahí está vamos a probarlo y esto le falta un poco de sal y se la vamos a echar la sal para que eso coja todo sal al gusto se vamos a ver que hierva y cuando comience a hervir ahora voy a un poquito de aceite de achiote un poquito de aceite de achiote mis amores ahí está nada eso dejamos que eso comience a hervir bote todos los gustos recuerda la habichuela y el resto del cilantro se lo echamos ahorita ok yo me recuerdo cuando estaba en Boston la difunta yo me había una vez dominicana que hizo patas y ella me dijo sirve la nena y cuando yo le fui a hacer mi cristal vi esas patas así así miren eso fue un grito que formó y siempre que hago patitas me acuerdo de mi hija me la bendiga así que regresamos en diez minutos tapadito lo dejamos ahí diez minutos de cocción ok bueno mis amores vamos a poner las habichuelas ahora ya hirvió y voy a poner por aquí mis habichuelas después de esto es un potaje de habichuelas con patas de gallina ya hemos hecho uno de pollo hicimos uno de carne de cerdo y este es de patas de gallina vamos ahora a medir esto se ve bien rico mis amores bien rico y le voy a echar el resto del cilantro que es el cual es que había no guardado un poquito de cilantro y eso es el próximo rayo ahí está ahora dejamos ahí diez minutitos más y probamos a ver cómo está vamos a ver ya está picoso le echo un habanero con todas las semillas y eso le agrande el pique espero que este se lo coma bien bueno ya le echamos las habichuelas lo tapamos ahí y lo dejamos ahí unos diez minutos más y regresamos mientras tanto va a ser un poquito de arroz blanco bueno mis amores y quedó mi potaje de patas miren eso miren eso tiene brócoli zanahoria repollo papa está de show así que hazlo dime cómo te gustó van a ver a ver perdón eh comiéndose un poquito este del niño de la casa como yo le llamo este pero como él está trabajando se lo va a comer allá así que no le voy a enseñar lo de él comiendo pero quizás perdón va a estar comiéndose su potajito nos vemos bye bye ah yo me voy a comer mis patitas nos vemos no te voy a suscribirte comentar y compartir nos vemos y hasta el próximo vídeo bye bye chau